Nosotros hacemos estudios sectoriales y estudios más haciendo zooming de algunos sectores en concreto y quizás uno de los motivos que, por lo que me preguntas, puede ser debido fundamentalmente a la escasez de talento. Creo que esta zona geográfica de España es muy intensiva en la parte de servicios, sector hostelería y este sector hoy está bastante castigado de escasez. La verdad que en las zonas de España donde se requiere una mano de labor intensiva en el sector oreco, la verdad que se está sufriendo mucho y la mala noticia es que en los próximos meses van a ser aún peores. Realmente hay una escasez de personal de hostelería muy importante en España. Debido a la pandemia, creo que la pandemia, cuando se cerraron todos los centros, restaurantes, hoteles, mucha mano de obra de hostelería se movió hacia otros sectores, como puede ser logística, y la gente ha descubierto otro mundo, ni mejor ni peor, otro mundo. Entonces quizás esta gente se ha quedado ahí. Entonces reengancharles de nuevo a esta demanda es complicado. Y más teniendo en cuenta, como parece que este año vamos a volver a datos de prepandemia, donde parece que ya en España el nivel de ocupación va a recuperar datos antes de la crisis sanitaria. Pues muy buena cuestión. Yo creo que de la hostelería hay un mito. Parece que la hostelería es un sector que está mal pagado, que la gente trabaja n horas, se trabaja fin de semana. Yo creo que la hostelería se está profesionalizando mucho más. Podemos encontrar determinados perfiles, como sumillers, jefes de sala, que ganan un salario estupendo y fabuloso. Y a nivel de camareras también, creo que es un sector que se ha regulado mucho más. Quizás sea el branding y sea la historia del sector. Yo creo que lo que tenemos que hacer es apostar por ese sector en España. Creo que entre todos tenemos que hacer planes de formación ad hoc. De hecho, la gente que acude a planes de formación de hostelería salen con trabajo. Y hoy el tema es que la gente puede elegir dónde trabajar. Con lo cual, cada hotel, cada centro, cada restaurante, tiene que intentar dar lo mejor de sí para ser un atractivo. Porque hay que tener una cosa muy clara. Hoy no elige la empresa, hoy elige el trabajador. El trabajo elige dónde trabajar. Por lo tanto, yo creo que tenemos que, entre todos, cambiar la imagen del sector. Porque es un sector que en su día estaba bastante precarizado, de economía sumergida. Hoy ya no, creo que es un sector que está bastante regularizado. Pero, entre todos, tenemos que intentar mover a las personas hacia este sector, que creo que es un sector de mucho futuro más en España. Pues curioso, sí. La verdad que en España estamos en una tasa de desempleo de 12,13%. Tenemos 3 millones de parados, 700.000 figos discontinuos que sí están en su casa, que no están trabajando. Y, bueno, yo creo que ahora mismo hay escasez de talento. Pero escasez de talento lleno de perfiles medios, de perfiles bajos. Estamos encontrando una escasez de talento en mozos, en camareros, en perfiles de baja cualificación. Y, bueno, pues ya el verano pasado lo estamos viendo ya. El año pasado estamos viendo esta tendencia y creo que esta tendencia que a veces está incrementando mucho más. Esto daría para una jornada de trabajo para explicar a qué es debido. Desde Arrasa tenemos nuestras conclusiones. Pero creo que no es bueno para el país, porque es un país que ahora mismo está creciendo, hay demanda. Y, sin embargo, nos encontramos en que muchas empresas no pueden optar a proyectos porque no tienen personal. La verdad que nosotros que estamos todo el día en la calle con empresas de diferentes sectores, nos estamos encontrando que hay un problema muy grave en general en este país, porque encontrar ya perfiles de cualquier tipo, la verdad que empieza a ser bastante preocupante. Bueno, yo creo que hay diferentes líneas de trabajo. Yo creo que, en primer lugar, hay que acercar la oferta a la demanda. Creo que hay un desajuste, claramente, entre la oferta y la demanda. Mucha gente que empieza a estudiar también humanidades, que al final son profesiones que quizás tienen peor demanda. La FP, la FP es un sector hoy donde hoy acabas una FP y mañana estás con trabajo. El sector como la medicina, estamos viendo que hay carreras profesionales, donde prácticamente acabas y tienes trabajo al día siguiente. El sector de healthcare, ayuda a mayores. Es decir, que hay sectores que están creciendo de una forma muy importante. Pero ya a nivel no cualificado, claramente, vemos que hoy los trabajadores quizás quieren unas condiciones que las empresas no abordamos. No sé si me explico. Es decir, la gente busca, luego lo comentaré en mi exposición, la gente busca flexibilidad, busca teletrabajo, busca tiempo libre. Y nosotros, las empresas, a veces ofrecemos otras cosas diferentes. Con lo cual, lo que está claro es que nos tenemos que adaptar hoy las empresas al trabajador y no al trabajador a la empresa. Porque, como te he dicho antes, hoy el que elige es el trabajador. Y la empresa que logre tener el mejor talento, la empresa que logre, a mí la palabra retener no me gusta, la empresa que logre mantener el mejor talento va a ser la empresa que te da una buena estrategia de branding. Es la empresa que va a triunfar en el futuro, claramente. Muy buen punto. La marca de empleador es que una empresa tiene que ser atractiva para el trabajador. El otro día leí una estadística que decía que 7 cada 10 personas miran en internet referencias de la empresa antes de aplicar una oferta laboral. Es decir, hoy todo se sabe, ¿no? Estamos en un mundo global. Bueno, como decimos, ya no hablamos de globalización, hablamos de unificación. Y el mundo global en el que vivimos, todo se sabe, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Esto es igual que cuando vas a comer en un restaurante, tripadvisor, ves si es bueno o es malo, ¿no? Hoy la gente sabe todo de las empresas. Con lo cual, las empresas tenemos que mantener un buen branding. Un buen branding es decir, tenemos que tener un atractivo laboral. Ya no solo económico ni salarial, sino el ambiente laboral hoy es el tercer factor más valorado por un trabajador a lo largo de una empresa. Y a la gente le gusta trabajar en una empresa donde haya buen ambiente y buen clima laboral. Y cosas como estas que antes no tenían un impacto grande, hoy tienen un impacto. Con lo cual, creo que las empresas deben trabajar muy bien a nivel del comité de dirección, lo que es el employer branding, para ser atractivo para los trabajadores. Y esto incluye paquetes salariales, beneficios sociales, ambiente laboral, flexibilidad. Es decir, un packaging de cosas para realmente formar una propuesta de valor interesante para el empleado. Bueno, una pregunta complicada, no es fácil. A ver, lo que está muy claro es que quizás entre los directivos de las compañías y la gente que empieza a ver, hay un salto generacional. Ahora mismo las empresas estamos conviviendo cuatro generaciones diferentes. Y al final, pues hombre, dar a las cuatro generaciones lo mismo, café con leche, no es fácil. Al final tenemos que balancear las cosas. Yo siempre digo el mismo ejemplo, nosotros en Randstad somos dos mil personas. Yo cuando he entrado a un becario en Randstad y le doy la bienvenida en el onboarding o en la pequeña charla, siempre les digo lo mismo. Digo, mira, tú en Randstad puedes llegar donde tú quieras, pero depende de ti, no depende de la empresa. Pues siempre necesitamos talento. Si tú nos vas a dar talento, la empresa va a contar contigo seguro, ¿no? Siempre lo pongo como ejemplo. Yo he empezado en la parte baja de la compañía, hoy soy editor general, con lo cual lo pongo como ejemplo, ¿no? Al final yo he llegado donde yo he querido, bueno, me lo ha permitido la compañía, o quizás he luchado, he trabajado para ello, ¿no? Con lo cual yo el consejo que daría sería, primero, ten claro el objetivo, lucha por él, ¿vale? Y al final el límite te lo pones tú mismo, donde quieres llegar en una compañía o en una organización. Con lo cual para mí depende mucho de las personas, de la ambición. Aunque también es cierto, repito, que no es ni mejor ni peor. La gente de ahora, las nuevas generaciones tienen unas prioridades diferentes quizás a las nuestras, que no son ni mejores ni peores, son diferentes, ¿no? Y por tanto a las empresas, los empresas tenemos que convivir y saber manejar y balancear, por un lado, lo que necesitamos y por otro lado, lo que nos entregan estos nuevos perfiles que están acudiendo al mercado laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!